La primera problemática que me parece que quería subrayar era que es tan necesario el adecuado manejo de nuestra parte maravillosa de la persona humana que son emociones, sentimientos, afectos y pasiones, tomando en cuenta que si no hay este manejo adecuado, está el primero conocimiento adecuado de los sentimientos, entonces muchas veces la persona humana es manejada por estos sentimientos, especialmente los sentimientos negativos, los sentimientos que pueden hacernos mucho daño porque se pueden transformar en vicios, pueden afectar negativamente a la personalidad, pero si manejamos adecuadamente todo este maravilloso mundo de pasiones, emociones, sentimientos, afectos, entonces vemos que la personalidad recibe todo este encanto, la persona como decir comienza a tener una especie de colorido donde la personalidad se vuelve en todas las dimensiones muy positiva, inclusive constructiva y vemos que más o menos esto era la temática. Me concentré un poco más en tres sentimientos, dos relacionados uno con otro que es envidia y celos y otro sentimiento que es el enamoramiento, tomando en cuenta que claro hay también otros sentimientos mucho más fuertes, por ejemplo el sentimiento de agresividad, claro no he tocado este tema, pero me parece que estos tres, dos, tres sentimientos que he tratado, he tratado de demostrar que se puede manejarlos de manera constructiva o de manera destructiva, puede ser que la personalidad se construya o puede ser que por manejo no adecuado lamentablemente esto afecta a la personalidad y en vez de la personalidad de crecer se atrofia algo en nosotros. Yo espero que los seminaristas en este proceso de formación, sabemos el proceso de formación es sobre todo el aprendizaje, que en este proceso de aprendizaje aprendan muchas a nivel intelectual, pero también que aprendan precisamente a administrar o manejar adecuadamente este maravilloso mundo, el ser humano es racional, es la razón, pero también es corazón y estas dos realidades van juntas, como también va junto, como decir, la dimensión corporal, como también la dimensión espiritual del ser humano, la persona humana, corpore et anima unus, se decía en la teología clásica, quiere decir que todas las dimensiones forman una parte unitaria, no es que se contradicen, más bien forman una personalidad de veras muy rica en muchas dimensiones. No sé, tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido sin ti en mi corazón.